Para adelante, ir al frente, jugar fútbol arriba Si esto es un ejemplo a seguir O si un ejemplo a seguir es tirarse atrás, encuevarse, meterse abajo en la portería Y uno que justo ya viene, es que viene Quindío ¿Vamos a ver? A yo les quiero contar una cosa Ojalá todos los partidos y ojalá todos los técnicos de Colombia Hubieran visto en el partido alemán los juguetes ¿Qué partidazo? ¡Para no! ¡Como se da nueva! ¡Adelante! ¡Casi como le van los reyes del winch! ¡Como se da nueva! ¡Como se da nueva! Y un minuto de silencio con el arbitraje mundial ¡Como se da nueva! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Como me parece que algo que picó la final! ¡Casi quiero a los españoles decir que cuando se enteró! ¡Como! Oye, le digo pues, qué triste 50 mil dólares a cada uno le dieron por ir 150 dólares bien desde diásticos 50 mil dólares a cada uno le dieron con los bolsillos bien ociados Pero con la vergüenza plena Porque ¿qué teme el arbitraje mundial? ¿Alguien podría explicarme el comportamiento de esta persona? Si gana Paraguay, me empeloto Y se empeloto Y no lo haría Y si gana España, me empeloto Y me empeloto Ah, ese es el comportamiento Pero usted me da explicación Ah, claro Sí, pero es porque ya hay que el próximo equipo salga para aceleración Hombre, estoy muy triste ¿Por qué hombre? ¿Por qué le pasó? Porque se me hace muerto hoy Ah Muy triste Monstro de Monstros Ahora se pone de muerto otra vez No hay aquí, of course Viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero No hay aquí, of course Sobre1 Rafi Unidad Si Ya Unidad Gracias.